¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer panqueques o crepes con una masa básica y neutra que les va a servir tanto para rellenos dulces como salados. Son muy fáciles de hacer, tienen poquitos ingredientes, así que ya se los paso y empezamos a prepararlos. 2 tazas de leche, 1 taza de harina, 2 huevos y 2 cucharadas de manteca o mantequilla de derretida. En el vaso de la licuadora vamos a agregar la leche junto con los huevos, la manteca derretida y la harina. Este mismo procedimiento también lo podés hacer a mano, batiendo muy bien para que no se formen grumos. Vamos a licuar a velocidad máxima hasta que nos quede una masa lisa y homogénea. Yo voy a estar usando esta panquequera de teflón para cocinarlos, pero pueden usar cualquier sartén, y un cucharón para que la medida siempre sea igual y me queden del mismo grosor. En la panquequera caliente voy a poner un trocito de manteca y la voy a derretir. Voy a tomar una porción de masa, aproximadamente medio cucharón, y la voy a poner en el sartén. Voy a dejar cocinar 30 segundos aproximadamente y con ayuda de una espátula voy a ir despegando de alrededor y lo voy a dar vuelta para que se cocine del otro lado. Algo que puede pasar durante la cocción de los panqueques, sobre todo cuando dan vuelta el primero, es que se les rompa. En ese caso lo pueden salvar poniéndole un poquito más de mezcla y si no, bueno, a partir del segundo les va a salir mejor. El tema es que tiene que estar muy caliente el sartén y además bien hidratado con la manteca. Y a medida que van avanzando con la preparación van a notar que el sartén no va a necesitar tanta materia grasa, así que la van a poder omitir, más si están usando un sartén o una panquequera de teflón. Así que eso lo van a ir regulando a medida que los van preparando. Y una vez listos ya los pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Yo acá les estoy mostrando un ejemplo muy clásico de acá de Argentina que es con dulce de leche que quedan riquísimos, pero también está la versión salada que se llama canelones y se las voy a mostrar en el próximo vídeo con un relleno también muy bueno y súper rico. Acá les estoy armando un platito con salsa de chocolate, les voy a espolvorear un poquito de azúcar por arriba y los voy a quemar con un soplete para caramelizarlos. Así que espero que les haya gustado este vídeo. Si es así ojalá que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!